¿De dónde puede venir ese llanto? No, 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 no. No, 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 no. Tanta muerte en esas urnas. Esto es un cementerio. Una urna infantil. Su amor era su hijo. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. Esto será sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues... Pues... Hemos estado con Febe. Hemos estado con Febe y ahora estamos con Brásidas. ¿Por qué hablas así? ¿Habrá si es este? ¿Sí? Ahí lo tienes. No. 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 ¿Y? ¿Qué has encontrado? Cenizas. Su amor era su bebé. ¿Por qué querría des devolverle a una mujer las cenizas de su hijo? No lo sé. ¡En marcha! Espérate, me voy a cachondeo, tío. Con lo de Ledley... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Los no puede de acuerdo a su familia, pero Brásidas lo masacró y cuando acudí en su ayuda Me arrojó el suelo. Mi amor no sobrevivió a la carne. No lo sabía. Por eso lo llamamos Brásidas el carnicero. Masacró a mi pueblo y me lo quitó todo. Cuando encontré la estada de mi marido, acabé con Mídalo. ¿Es eso cierto? No sé qué pudo ocurrir. La guerra es el caos. Si quieres culpar a alguien, culpa Ares. El dios de la guerra no atravesó a mi marido con una espada. Ni nos empujó a mi bebé y a mí al suelo. Fue Brásidas el carnicero. Ven conmigo, Brásidas. Aquí no hay nada más que hacer. Honra a los dioses. Honra a Esparta. Cumple tus juramentos y el Elysio será tuyo. Juré proteger a los inocentes, pero no lo hice. ¿Aún crees que mereces caminar por los campos del paraíso, carnicero? No lo llames así. ¿Por qué no? Toda la aldea de esa mujer lo hace. Lo que queda de ella, claro. Nadie incinera aldeas como los espartanos. No has respondido a mi pregunta. Contéstame y el Elysio es tuyo. Ayúdame, Cassandra. Yo no sé qué debería hacer. Es que la guerra es la guerra. Además, qué coño, tío. Leónidas está en el Elysio. ¿Sabes lo que te...? Que fue un héroe. Un héroe. Pero me cago en Dios la que... ¿Sabes? Brásidas, fuiste un amigo como Noa y otro igual. Viviste y moriste honrando a los dioses y a Esparta. Y cumpliste todo juramento que me hiciste. Si alguien es merecedor de los campos del Elysio, ese eres tú. Viví según mi código de honor. Y ahora, tras mi muerte, he hecho lo que me has pedido. Iré al Elysio. Ah, sí, el código de tu padre. ¿Cómo era? Honra a los dioses. Honra a Esparta. Bla, bla, bla. Ay, he hecho todo lo que estaba en mi mano para demostrarte que no estuviste a su altura. Pero alguien te ha convencido de lo contrario. Has tomado una decisión. Los campos del Elysio son tuyos. Pero has de saber que yo nunca me equivoco. Serás el único que no debería estar allí. En cuanto que estas cenizas abandonen tus manos, te encontrarás en el tártaro para siempre. Ahora despedimos. Veo que no todos los espartanos son tan predecibles como pensabas. Adiós, Brásidas. Ha despen... Ha despenso... Ha despenso... ¿Qué diríamos que nuestro amigo? No se lo merecía. Pero sigue diciendo lo mismo. La guerra es la guerra. Puede gustar más, puede gustar menos. Se cobra vidas inocentes todos y cada uno de los días. Interesante el juego psicológico de Hades, sí. La verdad es que sí. Yo estoy viendo esto mientras como papas. Buen momento para comer papas. La verdad. La verdad. Lo que sí. Haces no contaba con encontrarse... Pero con encontrarse a alguien tan terco como yo, eso sí. Hola. Hola. Muy bien, Caronte. Ya puedes contármelo de las almas perdidas. Oh, sí. No todo el que vaga por el inframundo debería estar aquí. Son almas perdidas. Merecen encontrar su lugar de descanso eterno. Eres el barquero. Tú les dices a dónde ande. Oh, sí. Ese no es mi trabajo. Todas las almas llegan con asuntos pendientes. Solo que algunas me caen más simpáticas que otras. Entonces, ¿a qué almas quieres que ayude? La mayoría reciben un enterramiento digno. Pero no todas tienen tanta suerte. Y esas desgraciadas se pierden. Oh, sí. Vagan por toda la eternidad en perpetua negación de su sino. Te ayudaré, barquero. Pero, ¿por dónde empiezo? Hay un soldado, un ateniense, que deseaba una muerte digna en el campo de batalla. Pero que resbaló en el barro al cargar contra el enemigo. Y cayó. Un guerrero impresionante, sí. Necesita una muerte gloriosa para poder entrar en el Elysio. Pero no puede combatir sin su arma y su armadura. Una está en la necrópolis insomne. Y la otra está en manos de un campeón conocido como el pez espada. ¿Cómo que se ha torcido el cuello? No, realmente, hostia. ¿Poca gente ha muerto? Cuando digo poca, me refiero a mucha. Nunca te han dicho, por ejemplo, que no corras mientras tienes un cuchillo en la mano, unas tijeras en la mano. Pues ahora imagínate con una espada. Desde luego, una muerte honrosa no es. Digna muerte de un atiniense. El pobre cabrón es. Quería morir dignamente en el fervor de la batalla y murió en el fervor de un charquito. Creo que este es el sitio. No, pero yo que sé. Es que ya te digo. Desgraciadamente es más común de lo que parece. Ese tipo de accidentes. ¿Un tropezón? Es necesario seguir escuchando al puto niño. Que debe estar en cuanto a eso no. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. La necrópolis insombre. Parece divertido. ¡Suscríbete al puto niño! Total. No, no, ¡acero! No, no, ¡acero! porque tenían espacio para una canción y no sabían cual poner te imaginas esta armadura no parece gran cosa ya tengo la espada y la armadura del ateniense ahora solo hay que devolvérselas hay algo en medio ahí bueno esto ya podría salir no 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 ¡Suscríbete al canal! Creo que la he visto ¿Me falta un cofre? Ah, aquí No, 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 no Vale Uh, cuántos megas Eso no me lo había contado usted a mí A ver, por cierto Esta misión y... El hedor a batalla es siempre el mismo Torpe, es que soy un torpe Una guerrera como yo ¿Te sorprendió la muerte en combate, como a mí? Mi hora no ha llegado aún Morí de forma patética De rodillas en el barro Por eso estoy atrapado aquí Yo te daré esa muerte gloriosa que ansias No puedo luchar contra ti sin armas No hay honra alguna Es tu día de suerte Traigo una armadura y un arma Se me hace... Distinta Ya le pillarás el puerto Me uní a la guerra para proteger mi hogar del asedio de Esparta Dime ¿Salvamos a la gloriosa Atenas y a su pueblo? Atenas se salvó Tu ejército venció a Esparta a las puertas de la ciudad Me has dado consuelo Ahora tendrás que darme paz No me lo pongas fácil, Ateniense Acabemos esto como es de bien No me 선생님 No tendré fiestas en mí ¡Atenas y強il! ¡Mass no! ¡Haz no! ¡Haz no! ¡Haz no! ¡Haz no! ¡No! ¡No! No, no quería No quería No, 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 no ¡Muerto! Ok Eh, gente Ademus final de directus Que ya son las nueve Amomir